sean más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal que te mantiene activo o activa todo lo que pasa en el movimiento urbano te invitamos a que te suscribas y actives la campanita bueno bueno mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que la dominicana yailin la más viral ha quemado pero feamente a la bichota carol y mi gente en estos momentos realmente yailin la más viral en estos momentos no ande gente y dice que menos en ella porque ella hizo algo bastante grosero mi gente y es tocar a cataleya sin su consentimiento algo bastante sorprendente para nosotros sus suscriptores y fanáticos que siempre no mantenemos al tanto de todo lo que ella esté mostrando en sus redes sociales y es que ella publica este post en su cuenta de instagram donde dice y actúa de una forma bastante grosera mi gente contra la bichota carol y le dice que ella es una ignorante al hacer esto que hizo con cataleya tocarla cargarla y moverla de un sitio a otro mi gente sin su consentimiento de su madre ni de su padre algo que realmente está muy pero muy mal en ella mi gente yailin se la deja caer pero feo a mente a la bichota en este post y es más que si menos preámbulos de dejar el vídeo para que ustedes mismo vean y escuchen todo lo que hice yailin la más viral a la bichota invitándote a que te suscribas y actives la campanita ahora te mostraré el vídeo